Como saben, hace alrededor de un mes comencé la renovación de mi departamento, en donde amueblé y decoré mi departamento de una manera más personalizada, pero para este video decidí hacer un video individual para la construcción y organización de mi escritorio porque es algo que disfruto mucho y sé que a ustedes les gustan mucho también los videos relacionados con mis escritorios, entonces es lo que vamos a estar haciendo el día de hoy. Este escritorio es de Ikea y es un poco diferente al que tenía en la casa de mi mamá. Algo que no me gustaba del escritorio que tenía en la casa de mi mamá era que se me hacía muy pequeño para todas las cosas que a mí me hubiese gustado organizar, entonces este escritorio es un poco más grande al anterior y pues bueno, aquí estoy construyendo todas las cosas. Algo que me gusta mucho de Ikea es que sus muebles son extremadamente fáciles de construir y ni siquiera tiene palabras el instructivo, solamente son fotitos las cuales te ayudan a seguir paso a paso todo lo que tienes que hacer y son súper fáciles de seguir. Y bueno, lo primero que estaba construyendo eran los cajones del escritorio, tiene dos cajones los cuales son súper amplios y pues aquí estaba siguiendo las instrucciones. En lo personal disfruté mucho toda esta experiencia, no solamente del escritorio sino también del resto de mis muebles porque a mí me gusta mucho construir cosas, es algo muy satisfactorio en mi opinión y la verdad es que disfruto hacerlo sola o hasta en compañía, pero como esta vez estaba construyendo sola, me puse a escuchar un poco de música, tenía snacks al lado para ir comiendo por si me daba hambre y pues en general traté de hacerlo la experiencia más placentera posible y la verdad que sí lo fue. Pero bueno, aquí estoy ya casi terminando uno de los cajones, me puse un poco nerviosa al usar el martillo, no quería romper el cajón porque sentía que era un poco frágil pero no pasó nada, con golpecitos suavecitos y pequeños se pudo lograr y quedó súper bien. Y así es como quedaron los dos cajones, ahora voy a continuar construyendo la base del escritorio, o sea la superficie. Y bueno, no grabé a detalle toda la construcción de este escritorio porque si no se iba a extender muchísimo el video, pero aquí estaba finalizando algunas de las últimas partes de la base del escritorio, estaba colocando estas rueditas de color plateado, era muy divertido esta parte, esta creo que fue una de mis favoritas porque se encajan ahí y luego aparte las tienes que apretar con el atornillador. El instructivo contaba con dos opciones de construcción porque como pueden notar aquí, los extremos del escritorio son diferentes, como ven este aquí es de metal y el otro era completamente sólido. Eso significaba que las instrucciones eran diferentes si uno quería que el lado de metal quedara afuera o adentro y pues yo lo elegí de esta manera porque sentía que se veía mejor. Y ya por último aquí estoy colocando los cajones, me tomó alrededor de dos horas y media construir este escritorio, aquí estoy colocando este bordecito y este aquí es la silla. Desafortunadamente perdí todos los videos en donde estaba construyendo la silla, pero así es como quedó y la verdad es que es hermosísima, me encantó, es súper bonita y aparte es súper cómoda y gira súper suave. Ok, ahora sí viene la parte divertida en donde vamos a estar organizando mi escritorio. Así es como quedó, ya tenía algunas cositas arriba, pero no me había tomado el tiempo de organizar todo lo que tenía. La verdad es que ni sabía que tenían los cajoncitos de cada compartimento, entonces me tomé el tiempo de limpiar y sacar todas las cosas que había dentro de los cajoncitos y compartimentos y las fui organizando en categorías. Lo primero que me puse a organizar fueron los stickers, tengo bastantes, entonces quiero organizarlos de una manera en la que los pueda utilizar todos y les pueda sacar el mayor provecho posible. Todo este proceso de organización, al igual que el proceso de la construcción del escritorio, lo traté de hacer lo más agradable posible, entonces al igual puse música, me relajé, tenía snacks ahí al lado y aquí tenía una caja súper vieja de Stationery Pal que no había tenido la oportunidad de organizar porque no tenía escritorio. Entonces esta caja es de hace como 5, 6, 7 meses, pero estaba súper feliz de que por fin iba a poder organizar todas las cositas que había adentro. Al igual que con los stickers de hace rato, hice lo mismo y me puse a dividir todas estas cositas en categorías diferentes. También había muchísimos stickers y alguna que otra notita para poder escribir o cosas de ese estilo. Y como casi todo son stickers, pues los estaba organizando por categoría, entonces haz de cuenta que yo organicé los stickers que venían en hojitas en una parte, los stickers que venían sueltos en otra parte y así sucesivamente para poder diferenciarlos mejor. En esta cajita voy a estar guardando stickers que vengan sueltos, ya sea en cajitas o en bolsitas. Esto de aquí es algo que tenía en mi escritorio que tengo en mi casa y es un organizador de washi tapes. Me gusta mucho porque aparte de que el diseño es súper sencillo y minimalista, puede acumular creo que hasta 4 o 5 cintas. Y pues de esta manera tenemos las cintas súper súper accesibles y aparte no nos tenemos que estar preocupando por buscar tijeras cada vez que queramos cortar un pedacito porque esto sirve como también un cortador de washi tapes. Y así es como quedó. La verdad es que me gustó mucho. Estas las acomodé aquí porque son las que más he estado usando recientemente y los voy a acomodar en otra parte después. Ahora voy a estar organizando todas las cosas que utilizo para mis notas, journaling o cualquier cosa que pueda utilizar para escribir. Pero antes de hacer eso voy a estar vaciando los demás cajoncitos de los organizadores que tenía. Como pueden ver tengo puro mugrero adentro. La verdad es que no tenía nada absolutamente organizado. Pero una vez que desacomodé todas las cosas me puse a organizar mis marcatextos y elegí algunos marcatextos de mis colores favoritos los cuales iba a estar colocando en este organizador de aquí. Algo que no tenía en mi escritorio anterior era mi maquillaje. Y la verdad es que ahora que tengo más espacio puedo organizar algunos artículos de maquillaje que uso muy frecuentemente aquí. Porque la verdad es que todas las mañanas yo hago mi skincare, mi rutina de cuidado de cabello y mi maquillaje aquí en mi escritorio. Entonces va a ser súper conveniente tener aquí todo a la mano. Como vieron lo primero que organicé fueron mis labiales y ahora en esta canastita de color rosa voy a estar organizando todos los productos que se puedan utilizar para los ojos. Ya por último en esta canasta de color verde voy a estar organizando todos los productos que utilizo para mi cara. Ya sea contouring, rubor, base y varias cositas más. Y la verdad es que todo se pudo organizar súper bien. Estaba muy feliz porque ya llevaba muchísimo tiempo queriendo utilizar estas canastitas de aquí. Y bueno ya por último voy a estar organizando las cosas que nos hicieron falta en los organizadores que acabamos de vaciar. Y bueno en estos organizadores lo que voy a estar acomodando son más que nada stickers porque como habían visto en los videos anteriores tengo una gran cantidad. Y como había dicho hace rato los quería organizar de una manera en la que los pudiera sacar el mayor provecho posible. Como hubo varios stickers que eran muy largos y no cabían en ese organizador los coloqué en esta parte de aquí abajo porque siento que es también súper accesible. Coloqué este otro organizador arriba del cajoncito blanco y en el nivel de abajo iba a estar colocando el organizador de washi tapes y la cajita con los otros stickers. Y en la parte de arriba de ese organizador iba a estar acomodando mis perfumes los cuales utilizo todos los días entonces es súper conveniente tenerlos ahí para que estén a la mano. Y bueno este aquí es el resultado final. No es el resultado final 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 porque faltan agregar algunos detalles como más decoraciones en las paredes y cosas de ese estilo pero por lo pronto así es como se ve mi escritorio. La verdad es que me gusta mucho y siento que ahora mi cuarto tiene un toque muchísimo más personal. Y bueno esto fue todo por el video de hoy. Espero que lo hayan disfrutado mucho. Si tienen cualquier duda me la pueden dejar en los comentarios y lo contesto y nos vemos la próxima semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!